que tal amigos que siguen la página de información que es caos en la huasteca el día de hoy por la mañana se dio a conocer que elementos de la policía municipal de tempual lograron la detención de un masculino hasta el momento no han dado información alguna de dónde se logró esta detención se informó que este fue trasladado a la comandancia municipal de tanto yuca en donde se le estarían tomando los datos generales y un examen médico para poder llevarlo a la fiscalía regional de justicia de la zona norte de tanto yuca en donde sería puesto a disposición por ser presunto culpable del delito de ultrajes a la autoridad se espera que el detenido en unas horas más se ha llevado a dicho lugar para que rinda su declaración y las autoridades competentes comiencen las investigaciones correspondientes ante el delito que se le imputa es de mencionar que el detenido tiene de apodo el simpson gracias a todas las personas que siguen esta página de información que es caos en la huasteca y Gracias.